¡Hola, hijos de Khaleesi! ¿Listos para que les trae completamente el borgulis? Hoy ha llegado la última temporada de la que es una de las series más exitosas de todos los tiempos. Ocho temporadas que nos han mantenido tensos, pegados al televisor, queriendo saber más. Una última temporada en la que esperamos salgamos de muchas dudas que se han generado desde el inicio de la serie. Muchas dudas e incógnitas que siguen abiertas. Aquí, en Date un Vlog, vamos a dar alternativas, posibles teorías a una de las grandes preguntas. Pásate por mi Instagram, Hassan Taulaya, y vota por tu teoría favorita, para saber si al final adivinamos. Haremos votaciones para ver si conseguimos entrar en la mente de Martin. Pues así es. Hoy, usando la ciencia, vamos a dar un paso al frente para intentar responder uno de los grandes misterios que plantea la serie. ¿Es posible que exista un mundo como el de Juego de Tronos? La serie Juego de Tronos relata los conflictos e intrigas entre diferentes casas en un mundo lejano y medieval. La trama está centrada en Westeros, donde el rey de los Siete Reinos gobierna desde King's Landing. Y se suceden los conflictos, las guerras, las alianzas, las venganzas, los tejemanejes. Todo ello en un mundo con apariencia medieval, con guerras de clanes, traiciones... Y en el centro de esta trama, un temor. La llegada del invierno. Un invierno muy duro, muy largo, acompañado de una gran oscuridad y que podría durar durante años o décadas. Y que nadie, absolutamente nadie, sabe predecir cuándo va a llegar. Un invierno, como ven, muy extraño. Por lo menos para nosotros aquí en la Tierra. Lo que hace que nos preguntemos, ¿algo así puede existir? ¿Tiene sentido físico? ¿Puede en algún mundo, aunque sea lejano, existir este tipo de inviernos? Pues para entender si algo así puede tener sentido, lo primero que vamos a hacer es repasar los diferentes agentes o actores de este escenario. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre el clima en un planeta? En primer lugar, la estrella, la fuente principal del calor de un planeta. La posición del planeta respecto a esta estrella, su órbita. Y finalmente, las grandes masas, principalmente la oceánica y la atmósfera. Empecemos por la primera, la estrella. En un sistema solar, la estrella es la principal fuente de energía y, por lo tanto, es el principal agente climático. En nuestro caso, esta estrella es el Sol. Un Sol que vemos cada día brillar ahí arriba en el cielo, de forma constante, permanente. Parece que eterna y regular. Una bola sin cambio. Pero realmente esto no es así. Una estrella no es como el fuego de una cocina, constante, regular, parsimonioso. No, no, no. Es una bola de gas que brilla por reacciones termonucleares, formada por miles de capas y girando a gran velocidad. Y está sujeta a procesos muy complejos. Flujos por convección, campos magnéticos variables, heliosismología con llamadas lenguas. Y, por supuesto, ciclos. Por ejemplo, nuestro Sol no siempre ha brillado de esta manera. Parece que en sus primeras fases brillaba con una energía de un 30% menos. ¿Podría ser entonces que un planeta con una climatología ideal entrara en una edad de hielo debido a la actividad irregular de su estrella? Esto mejor nos lo cuenta mi amigo el profesor Santiago Pargas, doctor en física solar y profesor en la UNAL. Él, además, es uno de los polinomios de yongarismo en su canal. Aquí lo dejo. Santiago, ¿algo así es posible? Hola, Javi. Bueno, justamente me encuentro con Diego Torres, él es físico nuclear y es otro de los polinomios. Diego, esta pregunta de Javier es muy interesante. ¿Será que el Sol sí tiene variaciones en su brillo? Bueno, nuestro Sol tiene una variación en su luminosidad más o menos cada 11 años. Cada 11 años su luminosidad aumenta y disminuye. Y la luminosidad es la cantidad de energía que recibimos del Sol por unidad de tiempo. Claro, esto es lo que comúnmente llamamos como el ciclo de actividad solar. Y, efectivamente, cada 11 años el Sol pasa por máximos solares y mínimos solares. Pero la diferencia en la cantidad de energía entre el máximo y el mínimo es muy pequeña. Es apenas como de un 0.1%. Eso quiere decir que eso prácticamente no afecta la cantidad de energía que nos llega aquí a la Tierra. El Sol propiamente, entonces, sería una estrella variable. Pero esas variaciones son muy pequeñas. Pero hay otras estrellas variables que pueden tener cambios en su brillo. Y esos cambios pueden ser o regulares o irregulares. Por ejemplo, las estrellas cefeidas, que son las más famosas, ellas tienen cambios en su brillo. Y esos cambios pueden ser de días, fracciones de segundo. Y el brillo puede cambiar muy poco o miles de veces el brillo de la estrella. Ahora, para el caso de nuestro Sol, él se encuentra a la mitad de su vida. Dentro de 5 mil millones de años, la luminosidad del Sol va a ser el doble. En ese momento se convertirá en una gigante roja y va a absorber una parte de los planetas del Sistema Solar. Lo bueno, no vamos a estar aquí para verlo. Claro, pero eso quiere decir, entonces, que la cantidad de energía por unidad de tiempo del Sol siempre va en aumento a lo largo de su vida. Y para que tengamos un invierno prolongado, pues tendríamos que estar viviendo muy alejados del Sol, donde prácticamente no llega energía solar. Santiago, existen otros fenómenos por los cuales la luminosidad de una estrella puede cambiar. ¿Como cuáles? Cuando tenemos un sistema binario, es como un tipo de eclipse en el cual se cambia la luminosidad de las estrellas. O también, un sistema en el cual hay eclipses temporales por otros objetos. Como lo que ocurre con el sistema Tavi, muy famoso porque era una estrella que aparentemente cambiaba su luminosidad de manera aleatoria. Claro, esto yo me acuerdo en el 2016 causó mucho revuelo porque se empezó a decir que había una megaestructura alienígena alrededor de la estrella y por eso entonces disminuía su brillo. Pero ya más o menos hay una idea de cuál puede ser la explicación. Y es que la estrella Tavi probablemente tenga una especie de cinturón de polvo alrededor y eso hace entonces que todo ese material, pues de alguna manera tape la luz de la estrella y veamos una disminución en su brillo. Pero en resumen, ¿será que sí es posible tener inviernos largos e impredecibles como en Game of Thrones? Pues en el caso de nuestro sol es muy poco probable, a no ser que vivamos muy lejos del sol donde prácticamente no nos llegue energía y entonces ese invierno pues sería muy, muy prolongado. Y en el caso de otras estrellas podría darse por una reducción cuando la estrella está en un mínimo, es decir, en donde la cantidad de brillo y la energía por unidad de tiempo es menor. Pero para que sea inesperado, pues tendría que ser una variable irregular en la cual no podemos saber en qué momento va a tener esa disminución de brillo y cuánto tiempo va a durar. Gracias Santiago y viva Colombia. Ya hemos visto que una estrella es la principal fuente de energía de un planeta y por lo tanto tiene un efecto importante en la climatología, no solamente por la cantidad de energía que emite por su brillo, sino también por la distancia a la que está un planeta de esta estrella. Esta energía cae con el cuadrado de la distancia, por lo que cuanto más cerca, más energía y más calor. Y cuanto más lejos, menos energía y más frío. Tal es así que alrededor de una estrella se sitúa lo que se conoce como franja de habitabilidad, la región donde un planeta tiene unas condiciones de temperatura propicias para la vida. Ni muy frío, ni muy caliente. En particular, una región donde sepamos que el agua se encuentra en estado líquido, una condición que hoy creemos que es fundamental para que allí se desarrolle la vida. Al menos tal y como la concebimos. Esto nos da una posibilidad. Quizás podría tratarse de un planeta con una órbita extraña tal que los inviernos sean muy duros y muy largos. O unas estaciones con grandes contrastes. Esto nos lo va a contar una astrofísica, Tris, del canal Astrofísicos en Acción. Dale duro Tris. Hola Javi. Lo que determina la forma de la órbita de un planeta es un parámetro conocido como excentricidad. Por ejemplo, la excentricidad de un círculo perfecto es cero. Para el caso de los planetas que describen órbitas elípticas, su excentricidad es mayor a cero, pero menor a uno. Mientras mayor sea la excentricidad, más elongada será la elipse. Nos pusimos a pensar en cómo tendría que ser la órbita del planeta de Game of Thrones y no pudimos evitar la comparación con un planeta enano de nuestro propio sistema solar. Sedna. La órbita de Sedna es tan excéntrica que tarda más de 11.000 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Y aún en su punto más cercano al Sol se encuentra más lejos que Plutón. Echando a volar la imaginación, es posible que la órbita del planeta de Game of Thrones se parezca un poco a la de Sedna. Sin embargo, para que un planeta con una órbita tan excéntrica tenga agua líquida, océanos, bosques, humanos y zombies, necesita estar en la zona habitable por lo menos por un tiempo considerable. Nada impide que un planeta entre y salga de la zona habitable. Quizás los habitantes de Game of Thrones surgieron cuando el planeta entró en la zona habitable, por lo que el invierno se estaba terminando y a falta de otro invierno no saben cuándo es que llegará el próximo. Ahora, también necesitaríamos que esos inviernos fueran largos y duros, pero no tanto como para hacer que la vida se extinguiera en el planeta, sino que pudiera entrar en un tipo de hibernación y continuar con su ciclo cuando el invierno esté por terminarse nuevamente. Otra posibilidad muy interesante es que el planeta de Game of Thrones orbite un sistema binario de estrellas, que giraría alrededor del centro de masa del sistema en la región exterior de este. Este tipo de planetas ya han sido descubiertos y son llamados planetas circunbinarios. Dependiendo del tipo de estrellas que el planeta esté orbitando y de la excentricidad de su órbita, puede entrar y salir de la zona habitable en distintas ocasiones. Además, tomando en cuenta los distintos ejes de rotación que pueda tener, sus ciclos de estaciones podrían ser mucho más variados. Todo esto haría que los cambios en el clima del planeta fueran muy extremos. El problema es que al final esos cambios serían bastante predecibles a lo largo de los años. En dado caso de que fueran cambios caóticos, esto implicaría que su órbita fuera inestable y podría ocasionar que el planeta saliera expulsado del sistema o colapsara hacia una de las estrellas. Pues muy bien, vamos con el segundo, la posición relativa del planeta con respecto a la estrella. Pues esto parece una posibilidad seria, así que vayan anotando. Diferentes distancias a la estrella generan diferentes condiciones y por lo tanto un gran contraste climático. Pero fijémonos en una segunda condición, que es la inclinación relativa del eje de rotación del planeta con respecto al plano orbital. Esto es precisamente lo que causa los inviernos en la Tierra. Al ser la superficie de la Tierra curva, los rayos no llegan igual a todas las regiones de la Tierra. Vean, en función de donde estemos sobre su superficie, el Sol incide más verticalmente o menos. En particular, en cuanto mayor es el ángulo entre la dirección de los rayos del Sol y la superficie de la Tierra, mayor es la cantidad de energía que se recibe, el flujo. Por eso hay regiones más cálidas, en el Ecuador, y regiones más frías, en los polos. Pues como la Tierra gira y este ángulo de rotación está ligeramente inclinado con respecto a la órbita de la Tierra, esto hace que una misma región tenga diferente posición con respecto al Sol en diferentes momentos del año. Esto es lo que crea las estaciones. En una parte de la órbita el Sol incide verticalmente sobre el hemisferio norte, es verano allí. En otra parte de la Tierra el Sol incide verticalmente sobre el hemisferio sur. Veranito rico, asado, pileta y ferné. Como ven, esta ligera inclinación es la que genera inviernos cíclicos en algunas regiones de la Tierra, aunque estos inviernos son de meses y no de años o décadas. ¿Podrían darse ciertas circunstancias que hagan que estos ciclos sean más largos? Nos lo cuenta de nuevo Tris, de Astrofísicos en Acción. De hecho sí, el eje de rotación del planeta debe ser el correcto para que en el norte siempre haga frío y en el sur sea verano. Si combinamos la órbita excéntrica de la que hablábamos antes con una inclinación del eje del planeta similar al de la Tierra, las estaciones pueden durar mucho más tiempo. Otra posibilidad es que el eje de rotación tenga una inclinación extrema, como en el caso de Urano, el cual es casi paralelo al plano del sistema solar. De esta manera los veranos en el hemisferio sur pueden durar décadas, aunque en este caso nunca se haría de noche. Hemos visto que el día y la noche en Game of Thrones se comportan como en la Tierra, por lo que su eje no debe de estar demasiado inclinado. Pero esto no nos sirve. En realidad son inviernos más largos, pero de nuevo cíclicos, y por lo tanto es muy fácil de predecir si tienen mínimos conocimientos de astronomía. ¿Podría ocurrir que en ciertas condiciones estos inviernos se vuelvan imprevisibles? ¿Habrá alguna forma teniendo en cuenta la órbita de un planeta? ¿Tris? Pues mira, Javi, existe el llamado ciclo de Milankovitch, que describe cómo la atracción gravitacional de los demás planetas del sistema solar provocan que la órbita de la Tierra oscile y esto provoque cambios en el clima terrestre a lo largo de miles de años. Los cambios en el movimiento de la Tierra se ven reflejados en tres parámetros básicos que modifican su traslación y rotación. 1. La excentricidad, que se piensa que varía cada 100.000 años, y en su caso más extremo provocaría una diferencia en la cantidad de radiación solar que recibe la Tierra, entre el afelio y el perihelio, entre 1% y un 11%. El segundo parámetro es la inclinación, que oscila entre 21.6 y 24.5 cada 40.000 años, y esto variaría la distribución del calor sobre la superficie. El último parámetro afectado es la precesión, que es el giro del eje de rotación en sentido contrario a la rotación, y su ciclo dura 26.000 años. Este se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está ligeramente achatada. Su efecto sobre el clima es la modificación de la posición relativa de los solsticios y los equinoccios. Si los planetas del sistema planetario de Game of Thrones son mucho más masivos, estos podrían afectar mediante ciclos de Milankovic de un modo mucho más caótico al planeta en cuestión, y estos cambios podrían ser imprevecibles. Esto ya tiene mejor pinta, apunten, apunten, porque podría ser. Otra posibilidad para generar estos inviernos caóticos proviene de la inclinación del eje de rotación con respecto al plano orbital. Ya hemos visto que es esta inclinación la que genera las estaciones en la Tierra, pero en nuestro caso este eje es muy regular, muy fijo, lo cual no produce estas variaciones caóticas. ¿Podría ser que en otro planeta este eje no fuera estable creando una sucesión de estaciones difíciles de predecir? Así es, es posible que el eje no se mantenga en una sola posición, sino que se bambolee debido a las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol, por ejemplo, causando microinviernos impredecibles. En este escenario la Luna juega un papel muy importante, pues debido a su masa y tamaño ejerce un efecto estabilizador sobre el eje de rotación de la Tierra, que solo cambia su inclinación en un par de grados cada 26.000 años, como habíamos dicho en nuestra intervención anterior. Varias simulaciones han permitido a los astrónomos estimar que de no existir la Luna, el eje de rotación de la Tierra oscilaría, cambiando su inclinación hasta en 25 grados. En este escenario, durante la primavera, el Sol estaría sobre el trópico y después cambiaría a posarse directamente sobre los polos, aunque esto ocurriría en escalas de cientos de miles de años. Algo similar pasaría si la Luna fuera más pequeña, en cuyo caso su influencia sería menor sobre la inclinación del eje de rotación. ¿Te imaginas? ¡Gracias, Tris! Y viva México. Este parece ser un buen candidato, la digo, apunte. Y opinen en mi Instagram, Hassan Tomlayan. Finalmente nos queda una tercera opción. Quizás esta estrella es estable en cuanto a su brillo, quizás el planeta es estable en cuanto a su órbita, pero ¿qué puede ocurrir si las condiciones del planeta son irregulares? Me refiero en particular a las masas oceánicas y a la atmósfera. ¿Podría ser esto clave para producir un clima tan imprevisible? ¿Con inviernos largos y muy duros? Esto tiene sentido, y es que para determinar la climatología de un planeta, no solamente hay que tener en cuenta cuánto calor, cuánta radiación se recibe de su estrella, sino también cómo se comporta el planeta con respecto a esta radiación, cuánto absorbe y cuánto reemite, lo que se conoce como el albedo. Y también, y de forma muy importante, cómo se distribuye este calor dentro del planeta. De hecho, como consecuencia de esto, aquí en la Tierra también sufrimos ciclos parecidos. Son las eras glaciales. Nos lo cuenta mejor José Miguel Viñas, de Divulga Meteo. Les dejo por aquí abajo su página web. Un experto en climatología y meteorólogo físico, que es además colaborador, compañero, en órbita laica. José Miguel, ¿qué efecto tienen los océanos y la atmósfera en el clima de un planeta y cómo estos podrían contribuir a que se produzca un invierno tan duro y tan largo? El clima helador, donde se desarrolla la acción de Juego de Tronos, quizá podría extenderse a Europa. Una de las paradojas del calentamiento global es que puede llegar a darse una mini glaciación. La clave reside en las corrientes oceánicas. Uno de los principales impactos del cambio climático es la acelerada fusión de hielo que está teniendo lugar en el Ártico, en particular en Groenlandia. Y allí, a día de hoy, se están produciendo enormes cantidades de agua dulce que van a parar al Atlántico Norte. Es un agua que no es tan densa como el agua salada que genera el hielo flotante que se forma allí en los inviernos. Y, en consecuencia, no se hunde tanto y está ralentizando la conocida como cinta transportadora del océano. Un entramado de corrientes oceánicas profundas y superficiales que si se ve alterado, si se ve frenado, podría llegar a detener la corriente del Golfo que es la que manda a Europa aire húmedo y cálido y que permite que sus inviernos, aunque a veces haga frío, no sean demasiado extremos. Por lo tanto, podría llegar a darse una mini glaciación, como antes apunté. Ahora bien, la buena noticia es que los gastos de producción para Juego de Tronos se abaratarían mucho porque podrían grabarse exteriores en cualquier época del año y en cualquier lugar. Esto que nos has contado, José Miguel, es una propuesta muy interesante y muy lógica, pero lleva una tendencia de cambios demasiado lenta para lo que estamos buscando, escalas de milenios o millones de años. Buscamos inviernos que puedan durar decenios o unos pocos años. ¿Existiría algo así dentro de las condiciones climáticas de un planeta? Quizás algo inmediato que pueda producir un cambio en el albedo de la Tierra. Quizás algo que sea capaz de bloquear la luz del Sol. Algo como un meteorito. Otra de las causas que puede dar lugar a una glaciación repentina, como la que viven los personajes de Juego de Tronos, es el impacto de un meteorito de gran tamaño, de varios kilómetros de diámetro. El problema es que si eso ocurre, las posibilidades de sobrevivir son muy pequeñas. Hace 65 millones de años impactó uno de ellos en la Tierra, lo que tuvo como consecuencia, entre otras cosas, la extinción de los dinosaurios. Sabemos que un pedrusco de unos 15 kilómetros de diámetro impactó en la zona del Golfo de México y la península de Yucatán e inyectó tal cantidad de partículas y de polvo a la atmósfera que veló el Sol en gran parte de la superficie terrestre durante mucho tiempo. Eso provocó un descenso acusadísimo de las temperaturas y la extinción de la mitad de las especies durante el Cretácico. ¿O un supervolcán? El largo y duro invierno de Juego de Tronos podría provocarlo una gran erupción volcánica. En la Tierra, de vez en cuando ocurren megaerupciones que inyectan a la alta atmósfera una gran cantidad de materiales. Ese material se dispersa en la estratosfera, donde soplan vientos muy intensos y se forma un fino velo de partículas que lo que hace es retener parte de la radiación solar impidiendo que llegue abajo, a la superficie terrestre. La consecuencia de esto es un descenso de la temperatura y un enfriamiento global. En el año 1815 tuvo lugar la erupción del Tambora. Pues bien, al año siguiente fue una megaerupción y dio lugar al año sin verano, así se conoce en climatología. La temperatura en muchas regiones del hemisferio norte bajaron hasta 3 y 4 grados por debajo de la media. Esto es una barbaridad. Eso sí, esos descensos únicamente duran unos cuantos años hasta que esas partículas terminan depositándose de nuevo en la superficie terrestre. Muchas gracias José Miguel y viva España. Pues esta posibilidad también suena súper interesante. Ya hemos visto teorías relativas al cambio del brillo de la estrella, a la posición del planeta con respecto a su estrella y finalmente de las propias condiciones dentro del planeta. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál crees que es en la que se basa Juego de Tronos? Vota en Hassan Tola y en Instagram y veamos si conseguimos entrar en la cabeza de Martin y acertar con esta predicción. Pásate y vota por tu teoría favorita. Pues esto ha sido todo compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido dando gracias a Santiago Vargas, a Tris y a José Miguel por haber pasado por aquí, por Date un Vlog. Muchas gracias compañeros. Pásense a ver sus canales y sus vídeos porque son buenísimos. Si no, no los invitaría aquí a Date un Vlog si fueran malos. Caca. Recomendándote un vídeo de Date un Meet donde hago un test de física a Martí de sede de ciencia. Aprobará en física a sede de ciencia. Jaja, un test especialmente duro que he hecho para él. También con una noticia que me parece increíble y que me emociona un montón y es que este año estaré también colaborando en el programa de Iñaki Gabilondo cuando ya no esté de Movistar. Los jueves hablamos de la ciencia en el futuro. Pásate por ahí. Eh, Movistar. Que por cierto, lo pueden ver en cualquier parte del mundo porque los cortes los ponen en YouTube. Dejo por aquí el enlace. Pues ahora sí que sí ha sido todo. Dale mucho al coco. Y es tuya que quizás seas el próximo Sam Tarly. Sí, sí, sí. Porque nosotros somos los nerds en Juego de Tronos. Te creas que va a ser Jon Snow. No, no, no. O Jimmy Lannister, no. Nosotros somos los nerds. Sí, sí, sí. Hasta pronto. Pirata.